Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo sé que el viernes es un día casi donde ya no lo perdonamos, ¿no? Porque ya pensamos que nuestro fin de empieza a las dos de la tarde del viernes, con lo cual un gran mérito que estéis conmigo aquí hoy. ¿Quién soy? Yo soy Carmela Ungulo, funcionario público, diplomático de profesión. Me acabo de jubilar hace tres días, después de 42 años de carrera por el mundo. Yo he servido desde China, África, América Latina, pero soy de los pocos que se desarrollo a las políticas públicas. A trabajar, representé a Naciones Unidas durante varios años, he fundado varias ONGs, maestrías, dirijo un instituto de desarrollo en una universidad privada. Mi vocación es la gente, porque la diplomacia no solamente está para defender intereses de países, sino intereses y posiciones de personas. ¿A quién represento, entre comillas? ¿De quién hablo? Pues hablo en nombre de UNICEF por 2.300 millones de niños en el mundo. Repito, 2.300 millones de niños en el mundo. 100 millones de niños en Europa. 200 millones en América Latina. 8.300 millones de niños en España. Y toda esa gente con muchos problemas. Casi 700 millones de niños no tienen acceso al agua. El hambre afecta casi a mil millones de personas. 60 casi a mil millones de niños no pueden ir a la escuela. O si pueden ir a la escuela lo hacen en unas condiciones dramáticas. No sé si han visto alguno la película Camino de la Escuela. Esos niños en Etiopía que corren 4 horas para llegar a la escuela de ida y otras 4 de vuelta. O hacen a caballo 3 o 4 horas para llegar a la escuela. Y ese mundo tiene muchos problemas. Y hay que pensar cómo la innovación se podía ocupar de la vida de la gente. Y también represento, trabajo con los niños de España. Unos niños, los vuestros, los míos, yo tengo cuatro, que posiblemente tengan un estatus decente de vida. Pero quiero recordar que de esos 8.3 hay 3.4 millones de niños que viven en pobreza relativa en España. Que están en riesgo de exclusión social. Cuya renta de los padres, sobre todo si hablamos de cuatro miembros, dos adultos y dos niños. No llega para pagar un piso decente, para pagarse el comedor escolar, que vale entre 80 y 100 euros al mes por cada niño. Los libros, las actividades escolares, esa infancia deteriorada por la crisis, tristemente deteriorada y de la que dependemos para el futuro. Porque los niños no son el futuro, palabra que digo todo el rato, sino el más crudo presente. ¿Qué va a darnos una generación peor educada, peor cuidada sanitariamente, porque los servicios han deteriorado, de salud y educación? ¿Qué va a pasar de una generación con menos autoestima? ¿Qué ha vivido en una tensión en el hogar más violenta? ¿Qué acomete en la escuela problemas como el ciberacoso, las tensiones multiculturales y raciales, las desigualdades? ¿Qué ve como tres niños de al lado pueden pagarse el comedor escolar y otros tres no? ¿Y se tienen que ir a casa a tomarse una sopa de bolsa? De eso hablamos. Y yo vengo con dos cositas en la mano. Una que es una innovación técnica y otra que es una innovación social. Cuando hablamos de innovación técnica, quiero recordar al lector André Brián, que tomando una tostada con Nutella en su casa, llevaba años pensando cómo nutrir a los desnutridos del mundo, aquella gente que no alcanzaba a cubrir un mínimo calórico, se le ocurrió crear una crema, una crema de cacahuete, de maní, como dirían los americanos, reforzada con minerales y vitaminas y verse. Había probado el chocolate, pero se deshacía en los lugares calurosos y creó una crema que dura dos años, que la madre la va a recoger a un centro de salud y la lleva a casa. El niño no ocupa en un hospital, gran innovación, porque al desnutrido, a punto de morirse, había que llevarlo a un hospital y ocupaba una plaza frente a enfermos de mayor complejidad. Tiene 500 calorías cada una de ellas. Un niño desnutrido o a punto de pasar al otro barrio, con dos o tres de estas, lo puedes ver jugando en el patio. Y Brian consiguió que en Níger, en Darfur, en muchos países de América Latina, pudiéramos dar una respuesta técnica a un problema gravísimo, que es que los niños en las sequías de África, en el Sahel, después de los grandes terremotos, sequías, inundaciones que vemos en la televisión, casi impasibles todos los días, pues hay que atenderlos. Y no hay alimentos, el agua está contaminada, y este producto es un absorbible inmediatamente efectivo. Lo voy a pasar por ahí, para que lo paséis. Ese producto, que puede costar unos céntimos, salva vidas. Y qué increíble gente que estuvo pensando en cómo conseguir este producto, que es muchísimo más barato que cualquier producto de farmacia, que cualquier otro producto. Cómo llegar a la gente masivamente con un producto innovativo. Y aquí tengo la declaración de los derechos del niño. Los que sois internacionalistas sabéis que el mundo, los acuerdos entre países se mueven contratados. Nadie se le había ocurrido regular los derechos de los niños. Nadie. Fíjese que en Estados Unidos hay sentencias del siglo XIX, donde cuando había problemas con la infancia, se recurría a la legislación que había para el mundo animal. Porque no había manera de abordar los temas de los niños con una legislación adaptada a ellos. Y cuando pensamos que son 2.300 millones, pensamos que es un gran número de habitantes. Yo siempre digo que si los 8.3 millones de niños votaran en España, esto sería otra cosa. Esto sería otra cosa. Por lo tanto, la convención permitió asegurar derechos de educación, de salud, derecho al agua, derecho al juego, derecho a la participación. Y a través de la firma de este tratado y de la ratificación por todos los países del planeta, excepto Estados Unidos, las políticas públicas de educación, de salud, de vivienda, las políticas laborales, las políticas de seguridad social, empezaron a cambiar y a conceder derechos a los niños y a las niñas. Cualquier ciudadano, teóricamente, se podía dirigir a un juzgado de guardia o al Parlamento, donde hay una comisión de infancia, a exigir el cumplimiento de estos derechos. Sabemos que no son derechos inmediatamente obtenibles, porque no cabe duda que en la Constitución española también decimos que la educación y la salud son universales y de calidad. O sea, la universalidad se ha mantenido, la calidad no. Que ese es el proceso en el que ahora estamos en las políticas públicas. Yo trabajo mucho en Bolivia, viví muchos años allí por familia y tengo una hija y bueno, para mí Bolivia es uno de mis segundos países porque tengo algún otro, ¿no? Y estoy ayudándole a la Confederación de Empresarios de Santa Cruz, que es uno de los departamentos o regiones del país más dinámicos, a crear una agencia de innovación. Qué impresionante, en un país que está a la cola del mundo, a alguien se le ocurre crear una agencia de innovación. Y lo pensaba yo cuando llegaba aquí, contar la anécdota, porque tal, ¿no? El departamento donde viven dos millones, casi tres millones de personas, y que es una de las ocho ciudades y regiones del mundo que ha aumentado más la población. La primera vez que yo fui allí, en el año 87, había 200.000 habitantes, pero es que en el año 3 habrá cinco millones de habitantes, de los cuales casi un millón de niños están en edad escolar. Y el país que produce la región, soja, gas, petróleo y nada más. ¿Qué se hace con esos niños? ¿Cómo se trabaja con ellos? Y los visionarios de allí, gente emprendedora y en muchos casos intelectuales o empresarios, definen que los tres retos del departamento son la educación de calidad, la diversificación productiva y la digitalización. Y deciden, efectivamente, estos son problemas muy importantes, pero lo vamos a aterrizar en la ciudad, en los jóvenes y en los empresarios. Y se inicia todo un proceso que reconvierte las claves del desarrollo en el que estamos trabajando y donde incluso se está discutiendo qué se les enseña a los niños para ese mundo global y para ese mundo local. Y aterrizamos algo los que somos educadores en que la importancia es, primero, la educación en valores y en derechos y en deberes, que la tolerancia, la multiculturalidad va a ser un factor esencial. El segundo factor que es fundamental es el emprendizaje. Ahí puede haber un salto porque a los niños o a los jóvenes se les enseña a ser emprendedores en la universidad, pero ¿por qué no? En el cero a tres años, que es un segmento de educación que UNICEF está queriendo promocionar. Y el tercer elemento, la empleabilidad, educar a la gente para mercados y trabajos posibles y no imposibles. Entonces, bueno, ha sido una reflexión que yo he hecho estos días y yo os quisiera contar que estamos haciendo un gran llamamiento mundial para que los gobiernos, las empresas, las fundaciones, las universidades se dediquen a la innovación para la inclusión social. La innovación para la inclusión social. Yo traía aquí algunos ejemplos que he ido sacando de cosas que hemos ido haciendo por el mundo. Este llamamiento mundial busca dar soluciones globales a problemas globales. En España tenemos una gran fundación y no quiero hacer propaganda de ella, que es la CAISA. La CAISA es una de las tres o cuatro fundaciones más importantes del mundo. La cifra anual de la CAISA son 530 millones de euros, sustituyendo muchas veces a cosas que hacia el Estado, las comunidades autónomas o las propias diputaciones. Cuando le contamos a CAISA que todos los años de los seis millones de niños que mueren por causas evitables y que un millón de ellos mueren por neumonía, nos ponemos a trabajar juntos en buscar un detector que permita una detección temprana de la neumonía y proveer de amoxicilina masiva porque un niño con siete pastillas de amoxicilina se cura. Intentar erradicar la neumonía en el mundo. Intentar erradicarla. Que una empresa social quiera entrar en un proceso de innovación para erradicar una enfermedad de la que mueren todos los años un millón de personas realmente es una cosa fundamental. La segunda es buscar soluciones locales para universalizarlas. Ya hay nuestros equipos sobre el terreno que están en los cuatro países afectados por el ébola se dan cuenta que la gente está muriendo masivamente. Inventan dos tipos de productos. Una solución que es una pequeña app que permite que en las comunidades son teléfonos con muchas menos utilidades que nosotros puedan describir lo que está pasando en sus pequeñas regiones y zonas. Acumular los datos de personas afectadas, centros de salud posibles y disponibles. Esa red de conocimiento permite una actuación de políticas públicas mucho más efectivas. Pero hay un grupo de jóvenes, gente de UNICEF y otros organismos, que se dan cuenta que la gente está muriendo masivamente no porque queden infectados directamente, sino porque están tocando a sus deudos cuando fallecen. Y son los fluidos y el abrazar al muerto es lo que está provocando el contagio. Entonces hay un grupo de personas que hacen todo un procedimiento de tratamiento de las víctimas. Y empiezan a caer drásticamente las cifras con las dos medidas, pero drásticamente las cifras, hasta el punto que no hay más casos. Soluciones técnicas, pero también de impacto social para determinados problemas. Luego, impedir, que es otra cosa que intentemos, que la innovación aumente la brecha. Porque a veces innovamos con cosas muy positivas, pero tienden a abrir las brechas. Hoy día hablamos de los inforricos y de los infopobres. Los inforricos y los infopobres. Hay mucha gente que no accede a una información que cualquiera de nuestros niños de tres años puede acceder. Me encanta, por ejemplo, el esfuerzo de la Fundación Gates, con la que también colaboramos, trabajando con la Agencia Española de Cooperación Internacional y con el Gobierno de México, con una donación fortísima para superar el dengue y la malaria en Centroamérica. Es decir, intentar a través del conocimiento que tiene Gates y su fundación, trabajar para resolver un problema grave que existe en la región latinoamericana. Por lo tanto, también esfuerzos que apoyan la interconectividad. En este momento, en UNICEF estamos trabajando con Telefónica para un sistema de data y de geolocalización que permitiría, después de un desastre natural, con sistemas de seguimiento muy sofisticado, poder entender y atender lo que pasa en un territorio afectado donde las comunicaciones son absolutamente difíciles. Por lo tanto, proponemos un trabajo colaborativo desde la innovación, pensando en la gente y pensando en algo que los objetivos de desarrollo sostenible marcan muy claramente. Es no dejar a nadie atrás. Hace cien años, dejar a nadie atrás era dejar a alguien que se le podría recuperar. Hoy dejar a alguien atrás supone fortalecer el circuito intergeneracional de la pobreza. Marginación, discriminación, dejar a la gente fuera de los circuitos. Entonces, estamos hablando de innovación para la equidad. ¿Qué supone la innovación para la equidad? Intentar soluciones para los sectores más vulnerables. Pensar en soluciones para los sectores más vulnerables. Que los precios de los productos sean asequibles. Ha habido países que han acabado construyendo o fabricando pequeños ordenadores a 20 euros. Por lo tanto, hay alguno de los temas importantes. Participación de los niños. Que a los niños hay que escucharlos. Hay un dicho maya que dice que cuando tengas una duda, pregúntale a tu corazón por qué se nunca se equivoca. Bueno, ¿qué les voy a contar del corazón? A todos ustedes. Yo diría, si tienes una duda, pregúntale a un niño o a un adolescente. Porque si no te soluciona el tema, posiblemente te lo va a iluminar. Por lo tanto, lo que proponemos, y estoy terminando, es una alianza con el sector público, con el sector privado, con la investigación, con la universidad. Pero para pensar en inventos, en soluciones, en cómo aplicar la conectividad a la inclusión social. Porque se nos está quedando mucha gente fuera. Y no se nos está quedando en Níger. Se nos está quedando aquí. Y ahora. Y simplemente termino con esta reflexión. ¿Qué tipo de país vamos a sostener con un veintitantos por ciento de desempleo juvenil? En algunos casos puede llegar al 30. Con un veintitantos por ciento de ninis. Con un veintidós por ciento de abandono y un diecinueve por ciento de fracaso escolar. A la cola de Europa. Con unos sueldos de los jóvenes que apenas dan para pagarse una habitación secundaria. ¿Quién va a pagar este país? ¿Quién va a sostener este país a los que ya nos hemos jubilado? Que vamos a ser el país del mundo que tengamos más gente mayor de 90 años junto a Corea y Japón dentro de 20 o 30 años. Y donde ya hay más fallecimientos que nacimientos porque hay pocos niños y niñas. Les planteo. La solución. Innovación. Alianzas. Creatividad. Escuchar a los jóvenes. El proyecto quizás más bonito que hemos hecho en UNICEF es dar voz a los niños en los municipios. Que los alcaldes y los concejales tengan que consultar a los niños y a los adolescentes. Escucharlos e inspirarse en ellos. Por lo tanto, la juventud no es un divino tesoro de futuro, ni la infancia ni la adolescencia. O nos ocupamos de ellos ahora o, no quiero ser agorero, lo vamos a pasar muy mal. Y hay que innovar para ellos y para los excluidos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.